El presidente municipal de San Pablo del Monte, Cudberto Cano Coyot, adelantó que ya se ha pedido a mayordomos y representantes religiosos que eviten realizar eventos que involucren aglomeración de personas en esta temporada navideña, a fin de evitar el contagio de COVID-19. No realizar eventos masivos, se están notificando nuevamente a las parroquias, a los salones sociales, que se cuiden todas las medidas preventivas, entonces invitamos a todos los ciudadanos de nuestro municipio de una manera muy respetuosa, atenta, que no realicen eventos masivos, reuniones familiares en estas épocas. Afirmó que en correspondencia a las acciones emprendidas por la administración estatal, en San Pablo del Monte no se bajará la guardia y se mantendrán las acciones conjuntas con la Secretaría de Salud del Estado. Trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de Salud y en los días pasados se hizo una entrega domicilio por domicilio de dípticos para estar enterados de las enfermedades de la influenza y COVID-19 y de esta manera seguir tomando las precauciones, no bajar la guardia. Señaló que con la temporada invernal se intensificarán los recorridos en zonas más vulnerables. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.